Yo sé perfectamente que por este consejo que les voy a dar Muchos gerentes de ventas Muchos gerentes de financiamiento Y muchos vendedores se van a enojar conmigo Pero me vale madre No me interesa Sinceramente no me importa que se enojen, que se agüiten Yo simplemente quiero transmitir el mensaje Quiero decir la verdad Como le pueden hacer Para salirse de algo que no quieren Mi 45 conmemorativa Fajada al cinto Cinco cargadores equipados Para el peligro No se crean mi gente, eso no es lo que quiero hablar hoy Hoy Hay que me fajarme la La mendiga acá atrás A su chingada madre Fíjense bien de lo que quiero hablar Como siempre este mendigo micrófono fallándome Hoy de lo que quiero hablar Es de Cómo salirse De un coche Que acaban de comprar Ya firmaron Ya pasaron sus 72 horas Ya le hablaron al dealer El dealer dijo Ya se chingaron Ya es su carro Yo sé perfectamente Que por este consejo Que les voy a dar Muchos gerentes de ventas Muchos gerentes de financiamiento Y muchos vendedores Se van a enojar conmigo Pero me vale madre No me interesa Sinceramente no me importa Que se enojen Que se agüiten Yo simplemente quiero transmitir el mensaje Quiero decir la verdad Cómo le pueden hacer Para salirse de algo que no Déjenme enseñarles Mi camionetita Que acabo de comprar La nueva adquisición Mi camioneta Su camioneta Esta la compramos Para el negocio Y la compramos Porque así cabemos Toda la familia Y luego le podemos pegar Una trailita Y con eso se hace En lugar de De mis coches En fin Déjenme enseñarles De volada Es un atajo 2012 Y se las voy a enseñar Para mostrarles El por qué Si yo quisiera Salirme de este coche Yo pudiera salirme Muy sencillo Bueno quiero que miren Que tan sencillo Es salirme de esta camioneta Si quisiera salirme Ahí está Que simpático Ahí les va Esta es la tajo 2012 Que acabamos de agarrar Nueva adquisición Amigazos Compañeros de trabajo Ah no Perdón Me dejé llevar Es una 2012 LT Z71 Llanta que ayuda Asientos de piel No trae quemacocos Chequense bien Cómo está el rollo Bien cuidadita La camioneta Pero Ahí les va Al siguiente día Cuando tengo tiempo De checarla Me percato De que el tablero Señores Está quebrado No solo eso Pero aquí Ay disculpen Los sillóncitos De estos Es porque Ayer fuimos a recoger Un colchón Un sillón Y pues Estas eran Para protección De la camioneta Bueno Esta bocina Y aquella bocina Ya están reventadas Es sistema De sonido Bose O sea es un sistema Caro de sonido Entonces No solo eso No solo eso Señores Chequense bien Aquí no tiene Ningún defecto La neta Para que le hago Al wey Ya les va Esta maneja Como ven Está quebrada Obviamente Esa me di cuenta Desde el primer día Pero de igual manera El tablero Está craqueado De aquí Ahí les va Ahí les va Bueno entonces Cuando yo compro La camioneta Me di cuenta De la manija Le dije al vendedor Sabes que Ve dile a tu gerente Que esa mendiga manija Está quebrada Y que ocupan Arreglármela No me la voy a llevar Así No voy a pagar Prezo completo Así Si me la arreglan Pago precio completo Si no me la arreglan Háganme un descuento No me quisieron Descontar nada Y acordamos Que Yo iba a poner la pieza Y ellos iban a poner La mano de obra Yo la pieza Ya la conseguí en ebay Por 10 dólares So No la hice de emoción Más para allá Dije ok Todo bien Cuando llego a la casa Nos vamos a dormir Y todo Al siguiente día Me despierto temprano Para ir al gimnasio Porque tengo que ir A bajar estos cachetes De marrana flaca Que tengo Pero en fin De eso no estamos hablando Ahorita No me estén ofendiendo La neta No se estén pasando A lanza conmigo En fin Este Empiezo a checar La camioneta Le quité la mendiga Tapita Yo desconozco Que en Arizona Por la calentura Por la calentura Por el clima Tan caliente Los tableros Es normal Que se quebren La mayoría Tiene aquí Los tableros Quebrados La mayoría De la gente Entonces No se me ocurrió Checar Yo dije A estos putos Perdón Estos weyes Quieren que Que se vea muy Muy bonita La camioneta Le pusieron ahí El cobertor Y todo Chingón Pues no 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 Me la aplicaron Después Cuando le subo Al sonido Me doy cuenta A ver si se escucha No se escucha tanto La neta Pero cuando estoy Escuchando acá Mis corridones Bien chidos Puedo escuchar Lo de atrás O sea que están Reventadas las bocinas Entonces le dije Al vato Mira tienen las bocinas Reventadas Si tienen el tablero Quebrado ¿Qué hubo? No es que este Yo quisiera ayudarte Pero el problema Es que ya firmaste Entonces le dije Mira compa Fíjate bien compita Lo que le voy a decir Para mi es sencillo Salirme De este rollo Es muy fácil Como les dije Yo se que por este Consejo que les voy a dar Muchos gerentes de ventas Muchos vendedores Y muchos gerentes De financiamiento Se van a enojar Pero una vez mas No me interesa Disculpenme Pero no me importa Este Le dije Es tan sencillo Como cuando me marque Al banco Yo le voy a decir Al banco Que si soy Fulanito de tal Que si Ese es mi numero De telefono Porque Es lo que te preguntan Si es tu telefono Si es tu numero Este Y este Y el otro Ok Si 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 Y al final De cuentas Les voy a decir Que pues Su camioneta Que me acaban De vender Esta madreada Que me la lleve A las vegas Y se me calentó Y le voy a decir Que me la lleve A las vegas Y que se iba Como para el lado Y le voy a decir Que esta quebrado El tablero Y le voy a decir También de igual manera Que la manija Esta quebrada Y le voy a decir Que las bocinas Reventadas Entonces El banco Solito Les va a decir Sabes que Dejame hablarle al dealer Para ver si lo van a arreglar Si no lo va a arreglar Señor Olvera Usted Le gustaría quedarse Con la camioneta Si Y aunque yo dijera Que si Ellos se van a quedar Preocupados Porque no les van a querer Prestar El dinero En algo que sabe Que esta madreado Entonces yo le dije A mi mujer Sabes que Vamos a calarla Vamos a manejarla Las vegas Y de vuelta Esta a dos horas y media Y vemos que tal esta Dije Si se siente fuerte La camioneta Si se siente chingona Pues No hay bronca No Acordamos con el chavo Me va a comprar Las bocinas Me llevo la camioneta La neta Corre bien chido No tiene problemas De Suspensión No tiene problemas De transmisión Esta muy fuerte Todo muy bien Entonces le dije Mujer Sabes que La camioneta Esta excelente Acordamos Así que quedarnos Con ella Pero si ustedes Quisieran salirse De un coche Que acaban de agarrar Y si es por algo similar Simple y sencillamente Sálganse de el De esa manera Es la única manera Que van a tener Después que hayan pasado Las 72 horas Y estos Antes de que les llegue Su primer pago Señores Sale Una vez mas Yo soy Cris Olvera Ahí estamos a la orden Cualquier cosita que ocupen Mándeme un mensajito Cualquier pregunta Que tengan Sobre coches Déjenmelo saber Con gusto Les ayudo Si ocupan ayuda Comprando su coche Avísenme No con dinero Porque no puedo Ayudarles con dinero Pero Ahí estoy a la orden Y igual Voy a estar subiendo Mis videos De Ebay Y todo ese rollo También tengo un video Donde estoy manejando Un camión de 20 pies De Monerick California Aquí a Lake Havasu Que nos hicimos Casi 14 15 horas Con una trailita Aparte Pegada Está chido el video Ahí para que lo chequen También Y cualquier cosita Ahí estamos a la orden Denle like Suscríbanse Fierro Fierro